¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 25 de Mario más Rabbids Kingdom Battle. En el vídeo anterior conseguimos completar el capítulo 4-2 y en este vídeo ya directamente vamos a comenzar con el 4-3. He decidido que para este combate, ¿vale? Para esta batalla vamos a optar por este equipo, ¿no? Mario, Rabbid Mario y Luigi, ¿no? Que con esos tres ataques, con esa mirada profunda que él tiene, ¿no? Esa mirada, era mirada algo de acero, creo. No pone el nombre aquí, coño. Bueno, no importa. Con eso va muy bien, ¿no? Sobre todo si le meto el buff de daño con Mario, que me da que lo vamos a tener que usar, ¿no? Porque estoy viendo que nada más comenzar ya podemos golpear poderoso, incluso subir por aquí y acercarnos a estos muchachos, ¿vale? Si vas por la izquierda, bajas por aquí. Tenemos que derrotar a 9, ¿vale? Derrotar a 9 y de momento solo hay 4. Así que irán respawneando. ¿Vale? Bueno, pues, let's go. Es más, ya tenemos a dos detrás nuestro. Encima son dos arietes. Me cachi yo en la mano. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar así. Vamos a ver cómo podemos golpear. A ver si podemos subir. ¿No llego a tubería? Ah, no, no. Este es verdad. Este pillaba por aquí. Me gustaría aprovecharlo mejor con estos... A ver si puedo. No llego allí, ¿vale? De todas formas, Mario... No, no. Me gustaría no usar el... Recórcholis. Estamos condenados. Bueno, puede que le meta un basiquillo, ¿no? Y me quede aquí como una posición de sentilla. Para enfrentarme también a estos de aquí. Vamos a ir colocándonos. Vamos a ver qué tal. Qué tal sale. Seguramente, como por aquí hay más enemigos, opté por llevar a Mario con Luigi. Vale, de momento dejo esto activo. Y ahora, ahora es cambio Mario. Acompaña a su hermano Luigi. Le quito... A ver si llego arriba, ¿no? No llego, vale. Pues entonces le hago el salto que quita 100. Mejor que el patadón por el suelo. Vale, nos ponemos más o menos... No, no. Por aquí, para que no me den de arriba. Yo tampoco puedo dar, creo. Pero bueno, no importa. Porque entre él y Luigi yo creo que lo dejamos calentito, ¿eh? A ver si Luigi puede atacar a alguien de aquí de arriba. Sí, sí, sí. Puede darle, vale. Esto viene bien. Esto viene muy bien. Porque yo creo que... Sí. Le atacamos y que Luigi... Bueno, Luigi... Te voy a decir, cuando se moviera Luigi lo mata. Pero bueno, no se puede mover porque tiene miel. Pues nada. Pues nada, ahí se queda. Ahí se queda el buen hombre. Tenemos dos opciones, ¿no? Meternos por aquí, eliminar... No. Dos opciones no. Vamos a por este y a tomar por culo. Y no podemos hacer el canto de la sirena para que vengan los colegas. ¿Cuánto quito yo? 430. Vamos un poco justo. 430. Bueno, muy, 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 muy justo. Muy justo. Quito 100. Tendría que quitarle crítico el máximo y la concha es su madre, cabrón. Vale. Vale, entonces... No voy... No, no, no. No voy a hacer lo que estaba pensando porque entonces sí que la lío. La liaría... La lío mucho. Vale, mejor esta otra opción. Vale, sí, sí. Voy a hacer esta otra opción. Mejor no con el martillo porque es que... Quitamos 398. La probabilidad de matarlo... O sea, se quedará con 410. Es baja. 410. Yo quito 398 como mínimo. Como máximo 413. La probabilidad del crítico es de 50. Es que es complicado, ¿no? Entonces yo creo que si me pongo más o menos aquí, con la escopeta, el chaval tendrá que moverse, ¿no? Digo yo, tendrá que acercarse a mí para golpearme. Atajo un poco, ¿no? Porque a lo mejor él pega con dos casillas de distancia. Entonces, si yo le ataco de cuerpo a cuerpo, si me pongo aquí... Si me pongo aquí, me da. Aquí... Aquí no. Si me pongo aquí, le meto evidentemente esto. Le doy con la escopeta y el chaval se va a mover. Y creo que Luigi puede rematarlo. Vale, yo le quito un montón de vida, ¿ves? Con esto no lo... Es que no lo hubiera matado. Y Luigi lo remata desde allí, ¿no? O le hago un crítico y toda la puta parida aquí que tenía yo en la mente, preocupaciones y tal. Pues al final puta mierda porque lo mato. Esta mierda porque lo mato. Pues nada, ¿no? Mejor, mejor, coño. Creo que... Sí. Me voy a quitar a un enemigo de en medio. ¿Vale? Para que no me des por el culete, ¿no? O sea, fuera, fuera. No queremos problema con esa escoria. Hasta uno menos. Y yo creo que ya no hay ningún problemillo, ¿no? Alguno se moverá. Vamos a ver qué van a hacer estos. Me tienen preocupado. Por favor, el de arriba primero. Voy a gastar dos tiros. ¿Me va a decir qué hace esa puta mierda? El otro que vaya por... Bueno, vale. Le metemos crítico, tinta. Viene a por mí y lo remato. Viene a mí y lo remato. Viene... ¿Pero no lo remato? Vaya... Vaya desgracia que acaba de ocurrir. No solo este vino aquí y no alcanzaba a Luigi. Este que hizo una mierda. O sea, este viene y se cubre aquí. O sea, no viene aquí a atacarnos, ¿no? Se queda ahí acojonado. ¿Pero qué hace? No sé. La IA fue un poco conservadora. Y este fue con el colega en vez de ir directamente hacia la derecha, ¿no? No sé. Fue un poco raro. Fue un poco raro. Bueno, a ver qué es lo que iba a responder aquí. Que no me fijé. Pasé por encima y no... Pues sabes lo que yo te digo. Yo te voy a dar un golpe, ¿sabes? Yo te voy a dar un golpe. ¿Usted me entiende? Le voy a dar un golpe. Y a usted también le voy a dar un golpe. Vale. A los dos le voy a dar un golpe. Y de momento me voy a quedar... No, no. Me voy a quedar por aquí. Voy a arriesgar, chico. A ver a tú. A ver a tú. Esto puede salir bien, puede salir más. O puede salir de puta madre también. No, no, no. Yo con usted, yo no quiero problemas. Yo con usted no quiero problemas, chico. Vale. Tenemos... Esto también... No, todos son gordos y grandes. Tío, me cago en la leche aquí de arriba también. Todos son gordos y grandes. Joder. Le podemos meter aquí un... De esto, ¿no? Así sabrosón, duro, rico. Y lo matamos. Me parece bien. Podemos subir. Subir y... Es que aquí el problema es que van a respawnear esos dos. Y no quiero yo tentar a la suerte. Aunque, claro, me gustaría tener una posición ventajosa desde arriba, ¿no? Para hacer más daño. Dios. Estamos aquí en una zona... Feuna, feuna, macho. Bueno, con esto lo mato. A lo mejor... Yo creo que esto de aquí no me llega a nadar. Si me quedo por... No, no me he quedado por aquí. Me puedo quedar por aquí. Puedo mantenerme por esta zona. Creo que le doy... Sí, le doy. Sí. Voy a intentar... Ser precavido. No subir de momento arriba. A este le puedo golpear. Sí, le golpeo, le golpeo. No va a acercarse demasiado. Se queda por aquí. Que es lo que a mí me interesa. Lo que no sé es qué hacer con este hombre, ¿no? Ir para arriba. Es que arriba voy a hacer leche a cacharro, ¿no? No le puedo dar con el pan. Y lo del movimiento... La habilidad del movimiento es peligrosa. Peligrosa. Muy peligrosa aquí. Le tengo miedo yo. Esta habilidad ahora mismo. ¡Hombre! Bueno, puedo jugármela. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué peligro tiene eso? De jugársela. Vamos a ponernos... Es que estoy gastando turnos, tiempo... Pero es que estoy un poquillo acorralado. Estoy un poquillo acorralado y es lo que hay. Me puedo cargar a este mismo y que... Rabi... Mario... Se cargue al otro. Es que ahora mismo la posición así más... Más... Correcta es esta. Aquí no hay enemigos, ¿no? Espero que los chavales no lleguen... No, están lejos. Yo creo que de momento... No hay problema. Y es que esta habilidad... No. Ni de coña. Es que son... Me cago yo en la mierda. ¿Cuántos hay? Es que aquí hay demasiados. ¿Me entiendes? Hay muchos. Vamos a poner cámara rápida porque se van a mover. ¿Vale? Que no llegues, hijo puta. No hagas eso, coño. Es que me acojonan, tío. Cada vez que hacen eso... Me acojonan. Pero es que lo hacen cuando no llegan. Y no lo entiendo. ¿Ves? Ahora lo desperdiciaste. Porque lo vas a perder. Lo vas a perder. Por... Bobo. Por Bobo. Vale. Mmm... Este hombre... Todavía no tengo el... No. Claro que no. Este lo podemos subir aquí. Las hostias se la van a llevar estos dos. Unas buenas hostias aquí. Sabrosonas. Y a lo mejor ponernos aquí... Para que vengan cuando les cante la CRG. Y a lo mejor darles con el martillo. A lo mejor... Ahora hay que psicoanalizar las posibilidades. Pues... Bien. Bien, 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 bien. Si les mando yo el... El bicharraco este. Uff. No, no, no. Vamos. Nos faltan cuatro, ¿vale? Nos faltan cuatro. Estos dos de aquí. Y a lo mejor estos dos... Este... El chiquitín de 300 tíos lo vamos a hacer quieto. Es que no molesta. No, no, no hace nada. No hace nada. Está ahí el hombre intentando vivir. Sobrevivir. No, no, no. Vale. El problema de Mario es que lo que yo quiero hacer me da que no... No, no. Ah, ni siquiera puedo caerle encima. Vale, muy bien. No, no llego. Vamos a probar, pero... No, no, no. Saga, no... No me entusiasma demasiado. Para que me entendamos. No me entusiasma. No me entusiasma la idea, pero le puedo soltar un martillazo aquí. Estoy... Es que, claro, lo que yo pienso... El martillazo... Le puedo mandar el buga. No para... Es que hay que pensarlo con mucha calma y detenimiento. Porque estos tíos de dos hostias te dejan loco. Y encima, como tienen el buff de daño... Te matan. Es que te matan. Y como pillan a Luigi... Madre mía. El pobre lo dejan... Lo dejan, vamos. Vamos a probar. Esto es... Esto es más peligroso. Vale. Le vamos a meter... Un golpecillo. Con este hombre. Golpecillo. Les caigo encima. Me voy a quedar más o menos... Por aquí. Por aquí. Por ponerme en un lado. Que estamos muy cerca de ellos, ¿sabes? Entonces, ahí... La cosa es peligrosa. Y no sé yo si me va a dar con... Con todo lo que tengo... Para eliminarlos. Vale. Primero... Puedo probar... No, para... Atacar... No, no, no. ¿Para qué coño? Este hombre que está aquí. Si le ataco yo... Eh... Sí, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale. Tenemos... O sea, Luigi y yo... Que tenemos que fundirlo. Antes de qué tal. Bueno, que ahora no se puede mover. Y creo que él ya lo puede matar, ¿no? Sí. ¿Ves? Vale. A mí me queda un disparo y al Luigi 2. Tengo... Tengo fe. Tengo fe. Bueno. Encima a este todavía le queda por golpear. Queda un golpecillo por aquí. Más o menos me puedo cubrir... No, me voy a poner por aquí... Que tengo así más vista. Bien, 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 bien. Vamos a usar un disparo normal. No hace falta ni siquiera... Drone. A ver quién dispara primero. Mario. Muy bien, Mario. ¿Dónde vas, guapo? Ya, no te puedes mover, pero... Aún así te mata. Bien, 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 bien. No, no está mal, no está mal. La cosa es que... Cuando le descante la CRG... Seguramente... Luigi va a disparar al bicho... Y a lo mejor se ha alejado mucho de mí. Vamos a probar. Muy bien, crítico. Vamos a ver. No lo elimina. Bueno. Adiós. Me he captado de conocerle, señor. Y usted... Me cago en la puta. Usted y yo no nos podemos llevar bien. Es que ni con el crítico lo mato, ¿sabes? Ni con el crítico. Pues le doy una buena hostia, o... Es que va... No, le voy a dar con esto. Pero me voy a llevar dos hostias yo. ¿Qué efecto mete este hombre? ¿Quemado? ¿O mete algún efecto o algo? Vale, cámara rápida. Yo acepto, André. Claro, está en zonas altas, pero... Joder. Tinta. No te tinta. No, no, no. Una polla. Me cago en la mierda. No llegó más. Madre mía, menos mal que no llegó ese. Pero tú vete a por Luigi, criatura. Que es el que te atacó. Fue el chiquillaje ese. Fue Luigi el chiquillaje, ¿sabes? Fue Luigi. Fue Luigi. Ahí está. Qué rápido olvidan estos bichos, ¿eh? Qué rápido olvidan. Fue ahí desquiciado por Luigi. Al final... Cambio de opinión. Cuatro de seis. Sobrao, sobrao. Sobrao en que, bueno... Rabin Mario el pobre recibió... Vamos, lo que no está escrito. Ahora lo cambio. Incluso al Luigi también. Que, bueno, Luigi es un poquillo flojillo de vida. Y le falta bastante. Me lo pensé bastante, ¿eh? Pero mira. Gracias a que me lo pensé bastante... Conseguí sacarme el perfecto. Ahí está. Anda, que por aquí podemos... Ah, che. ¿Esto qué es? Esto. Una vez más. Un poder que aún no tenemos. El del cuarto mundo. Pillamos el cofre. Y tenemos... Esto yo lo cojo. Sí, lo cojo para mandarme para arriba. Este no lo hemos desbloqueado. Seguramente se desbloquea con... Con este cuadrado, ¿no? Tirarlo aquí y ponerlo aquí. Subimos. Subimos, rompemos estas cosas. Siempre es bueno. Dinerillo. Algo extra escondido. Esto también. Cartas del tarot. Vale. Ok. Pues no sé si darle a esto... Había un cofre abajo, ¿eh? Sí, ¿ves? Había un cofre en algo azul. Ajá. Bien. 20, 20, 10. Bueno. Podrían ser... Mejores personas, ¿no? Que ya que estamos terminando el juego, ¿no? En el mundo final... Que den 20, coño. Que me sean tan rancios. ¿Qué? No podemos seguir avanzando. Cada pedestal de color parece combinar con una plataforma distinta. Por lo general, los pedestales sirven para poner cosas encima. Deberíamos probar distintas combinaciones y ver qué ocurre. Pa... Vale. Pa... Vale. Aquí tenemos una de... Ah, no. Esto está al revés. A lo mejor cuando pulsemos algún botón o algo se reubica, ¿no? Si está al revés no tiene... Vale. ¿Te imaginas que alguien coja el extremo opuesto de la tubería, ¿no? Y vaya ahí tranquilamente viajando, ta, 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 ta... Y de repente cuando llegan aquí... ¡Oh, mamma mía! ¡Pum! Pa' abajo, muerto. Sería una buena trampa, ¿eh? Porque nosotros cogemos las tuberías con mucha... Con mucha soltura, ¿no? En plan... Sabemos que vamos a llegar al final sin problemas, ¿no? Y si no, llegamos al final y hay lava o algo. Alguien le está dando de comer galletas en forma de rabid a este choncadenas. Ahora creerá que todos saben a galletitas. ¿Con forma de rabid? Seguro. Vale. Podemos subir. Podemos ir por aquí. Podemos coger esto. Y a ver si no nos mandan a la lava. ¡Bien! ¿Y cómo bajo yo de aquí, chico? Ajá. Si lo levanto... Ya... Eso sube. Ok. Entonces si lo ponemos... Que se yo, en el rojo. En el rojo. Estaría bien, ¿no? Para pillar... Esa estatua. Ah. Pues no... No... No era como yo me esperaba. Pero... Para nada. No... No nos... A ver a dónde nos lleva. A ver a dónde nos lleva. A lo mejor ahí de arriba, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues teniendo esto, nosotros... Y nosotros exactamente queremos ir para allá, ¿no? Hay que metérsela... Al verde. A ver qué pasa. Verde, verde, verde. Ah, bueno, bueno. Sí, el verde... Pero no... El verde... No, no me vale. No me vale. El verde no. A ver... Quitamos el rojo. Ahora podemos pasar por aquí. Vale. Pongo el azul para dejar la estatua aquí mismo. Por dejarla en algún lado. Y ahora podemos coger la última... Cogemos vida. Cogemos la última estatua. Y la ponemos en... La roja. Bien. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Uy, pa. Vamos por aquí. Pillamos la de la verde. Y la ponemos donde la amarilla. Madre mía, las estatuas que hemos estado levantando. Perfecto. Perfecto. Solucionado. Y con un extra de vida. Pero sigue siendo poca. Sigue siendo poca. Monedas. Y una batalla. Tenemos protector, protectore, protectore. Uy, estos son los pecadores, ¿no? Los fantasmas que se mueven. No, no se mueven. Se teletransportan los cabrones. Ahora cambiamos el equipo. Alcanza la zona. Dios, la hostia, chaval. Si no es recta esta potentorra, ¿eh? A ver, aquí de arriba me imagino que no se puede subir bajo ningún concepto. Está ahí zona elevada solo para los fantasmas, ¿eh? Y nosotros tenemos que avanzar por aquí. Teniendo cuidado con los protectores y con los ataques laterales de los malditos fantasmas. Vale, es curioso. Es curioso. 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 Sí, es un alcance a la zona distinto. Vamos a elegir a Rabbid. Yo sí que tiene buena vida. Eh, podría yo ser posible darle a salir un... No, seguro. Sí, claro. Porque a lo mejor, lo que yo me temía, ¿no? Que no tiene un arma muy poderosa. Deberíamos comprarle una. Tenemos dinerillo, ¿no? Y en el tema de patitos, pues parece que tiene... Tiene uno... Tiene uno, bueno. De 1400. Vale, vale. Podemos elegir a este hombre. Y otra persona más. Sí, que se mueva rapidillo. Y tal. Este hombre. Este hombre es un fenómeno. Este hombre me cae bien. Este hombre también... Está guay. Perfecto. Perfecto. Los dos verdes. Pues los dos verdes... De arma vamos bien. Sí. Sí. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Ni siquiera como... O sea, usando el salto de equipo... No llegas ni de coña. Pero ni de coña. Te caes al vacío. Te mueres. Está muy alto. Está muy lejos. Que no se puede. Bueno. Pues vamos a ver... Que comenzamos. No creo que meta... Boost... Boosto. Para tener... Tenemos un tío nada más delante. Y voy a intentar... Ir eliminando... No, porque si no... Te funden entre dos... O entre tres escopeteros. Y tampoco es plan. Golpeamos. Después viene este hombre... Ya me equivoqué. Podía haberlo hecho mejor. No, no podía haberlo hecho mejor... Porque no llega. Pues entonces no me he equivocado. Golpeamos aquí... Es que ponerme aquí... Este hombre me va a atacar. Me va a atacar. ¿Sabes? Pero puedo pegar un chiquillo para alejarlo. Eso sí puedo hacerlo. Sí. Seguramente haga eso. Y no puedo... No, no llego más. Le meto uno y a correr. Y a correr. No, técnicamente corre. Después de darle. Así que sí. Es correcta la afirmación. No. No. Pego un brinco. Me pongo aquí. Me parece correcto. Y ahora miro con quién ataco. A ver si le lanzo yo. 115, 125... No, me sale más rentable atacarle a este hombre con... Pequito cero. Vale, entonces... Vale. Vale, vale, vale. Esto... Tú, muchachillo. Elimina a este. Le hacemos un empujar. Tenemos un 90% de probabilidades. No, es normal que nos hagamos ese crítico. Crítico innecesario. Le pegamos el chillío, ¿vale? Para no hacerme yo daño con mi propia granada. Sigue estando en el rango de área. Y ahí le soltamos la pillita. Ahí está. Es más, le podía haber atacado normal. Me acabo de dar cuenta que estaba dando en la espalda. Algo que no me esperaba. Algo que no me esperaba. Y seguramente el chaval... O sea, por matemática. O sea, es que se tiene que acercar aquí. ¿No? O sea, se tiene que acercar. Yo creo que le podemos atacar con esto. Porque si el tío mueve de frente... Le podemos atacar. Vamos a ver, vamos a ver. Crucemos los dedos. Entra. Entra en mi campo de visión. Vamos a ver. Miel, miel, no miel. Golpe normal. Otro... Venga. Mario, tío. Más rápido, ¿eh? Venga, dime que falla. Dime que falla. Bien. Bien, 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 bien. No, algo positivo. Vamos a meter cámara rápida, ¿no? Porque estos tíos ya... Cámara normal ahora. Bueno, que el fantasma se apunta. Y acierta. Vamos a ver el siguiente pecador. Este es en ataque de lejos, ¿no? Menos mal que falló porque está en una zona elevada. Hace más daño. Bien. A ver. Cogemos moneda. No llegamos una vez más. Me cago yo en la mierda. Le puedo... No, 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 no. Pobrecillo, ¿no? Que le doy. No queremos esto para nuestro amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Desde aquí no puedo darle. Y eso es una jodienda. Puede que deba cubrirme aquí. Una zona un poco fea. Pero, macho... No hay mucho donde elegir. Es que no hay mucho donde elegir. Tengo que... Tengo que tirar para adelante. No os preocupéis que tiene escudo. Ahora lo uso para que se defienda. De los abusadores. Este hombre no llega. Tenía que haber usado... Lo iba a usar de puente. Pero mira, al final lo moví y no... No... No pude. Vamos a ponerlo por ahí. Y que este hombre lo use así de salto para ponerse en puta mierda de zona. En una mierda de zonas. Vale. A ver... Le puedo soltar metralleta a este. ¿Aquí? Sí. Y después con los pepos atacar a la otra gente. Que es un 100% con los pepos. Usa escudo. Otipirapol. 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 Y tú... Criatura... Ponerte aquí. Muy bien. Tenemos que alcanzar la zona en nuestro objetivo. Pero macho, no veas cuántos bastardos hay delante. Vamos a ver si empujamos a alguno. No hay manera. No hay manera. También uso el escudo. Aunque seguramente van a atacar a Mario, ¿no? Que es el que está más expuesto. Por lo menos el tío de aquí de arriba. Vale. Atacarán aquí al colega. Vamos a ver, vamos a ver. 12. 12 nada más. Me esperaba, no sé, 50 o algo. Hostia, me ha invocado. Me ha llamado. Yo he ido. He ido como un iluso. Pues podía haber atacado al chaval. Podía haber atacado, ¿no? Estando desde esa posición y después haber huido. Pero bueno. Ataca a Mario. 111. Cuidado. Cuidado. Hay gente de Trash. Por Dios. Dime que puedo darle ya con... Quiero darle con un básico, macho. Para meter efecto vampirizado. Efecto vampirizado. No. No. A ver. Vamos a poner más o menos por aquí. A la hop. Después se lo hacemos con Mario, ¿no? Para que avance un poco. Bueno, a este le vamos a empujar, ¿eh? Mario, Mario, Mario. Cala encima. Y me manda... Pues vaya mierda. Mario. Mario time. Concha de tu madre, Mario time. Pues me voy a poner... Me voy a poner... Me voy a poner por aquí. Rezando para que su escopeta... Donde me ponga me van a atacar. Pero aquí, pues oye. Puedo estar un poquito más... Estoy alejado de la escopeta. Y si me ataca, pues me quitará menos que si me hubiera puesto... Pues por este lado. Porque este me hubiera quitado sin tons. Vale. Después tenemos a este. Eh, no, no. A este. A este. Que está el hombre cabreado. Está enfadado. Quiere guerra. Pillamos esto. Me puedo acercar. ¿Me puedo acercar? Sí. Quedarme ahí por la sonilla. Avanzar un poquito. Y por ahí vi que tengo un 100% asegurado. Bueno, es este. Vale. Pues vamos a por él. ¿Lo podemos matar o no lo podemos matar? Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Después... No, que ataque Mario. No, es que... A ver, este hombre no lo va a matar, ¿no? Bueno, a lo mejor con suerte... Con mucha suerte... Lo em... Sí, sí. Lo podemos empujar. Sale del... 90%. 90% y no le hice el crítico. Ahí lo da. 50%. Un crítico innecesario lo hace. Yo no digo nada. Las pruebas están aquí. Las pruebas... Cuando no hace falta hacerse un crítico... Ahí está mi equipo para hacérselo. Cuando necesitamos un crítico... Como vida o muerte... Ahí está mi equipo para no hacerlo. No sé, yo no sé. ¿Casualidad? Ahora me va a quitar más vida. A ver. 48, ve. Salió rentable. Este hombre atacará... Muy bien. Sí, entonces también. Bien, perfecto. Estamos bien. Estamos muy bien ahora mismo. Estamos muy, muy bien. Le pegamos... Sí, le damos con esto y pegamos un brinco bueno. Para alejarnos lo máximo posible. Y ya meternos ya en la zona final. Muy bien. Después tú lo mismo. Le metes... Menos mal. Un golpe. Saltas encima. Y yo creo que aquí está bien. Ahora usamos... A Rabid... Rabid Yoshi. Lo mismo. Saltamos encima de Mario para curarle. Y nos vamos ya a esta zona bastante alejada. Cúrate, guapetón. Y como el que tiene menos vida es Mario normal, pues que lo elimine. Y como tiene efecto vampirificador, me curo un poquito. Bastante. Muy, muy bien. Pues yo creo que no va a haber puti problema. Esto ya no merece la pena activarlo porque son fantasmas y los fantasmas se teletransportan. Estos dos están aquí comiéndose la polla entre ellos. No van a alcanzarme. Bueno, a lo mejor si este brinca... No. Pero hijo mío. Teletransportate a la izquierda y atácame desde una posición más ventajosa. Digo, yo no sé. Que yo no es por ayudar al enemigo, pero... Yo creo que ya con esto... Lo ganamos. A ver... Efectivir Wonder. Fustito. Por los pelos. Muy bien, muy bien. Yo me huelo un perfecto, ¿no? Cuatro turnos. Cinco, cinco, cinco. Cinco, siete. Nos sobraron turnos, como siempre. Vamos... Fenomenal, fetén. Me encanta la cara que tiene... El rabillo, si tío. Es que es un enfermo mental, loco. Está pirada de la cabeza, daño. O se sigue la cola, o se pone con cara de gilipollas y de drogadictos. ¿Qué está pasando? Yo me entero de lo que está pasando aquí. Que alguien me dé la anfeta, por favor. Las anfetas. Por aquí. Por aquí. Campaña es derecha, ¿no? Porque tiene la flecha. Vamos a ir por ahí. Uh... No, 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 no. No, no, por aquí no. Mis sensores detectan que han comprado el Paz Express para montar. Una y otra. A ver. Suerte. Qué envidia, ¿verdad? Ostras. Mmm... Rico, rico. Pues por la derecha, entonces. Hemos terminado el 4-3. Y vamos a comenzar el 4-4. ¡Suscríbete al 4-4. ¡Suscríbete al canal!